Estamos en los guías... I mean, we're in las guías... ¿Qué es? ¿Quieres? ¿Puedo decir esto en inglés? Vamos a volar. Vamos a volar! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Muy bien, fue increíble, me sentí como un perro, es muy relajante, muy confortable, pero ¿qué de los acrobaticos? ¿Te acrobaticos? Me sentí un poco dizzy, un poco, pero este hombre es increíble, tiene 20 años de experiencia, así que me pregunté si alguien falló, no, no uno falló, así que estaba bien. Alright, Ian es up. ¡Suscríbete al canal! You only get with like really fast cars or things like that. Alright, Anthony. Right through the revolution Woohoo! 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 I felt like an eagle soaring through the sky. If you've never tried paragliding, you have to do this. It's increíble. Woohoo! 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 I feel like an eagle, let my spirit carry me. I want to... ¡Ok! Let's go, how was it? It was fun